Bien, estamos con el presidente del Comité Especial de Procesos de Elecciones de los Centros Poblados de la Provincia de Escope, que hoy día ya culmina esta labor. Paco, hoy día se han entregado ya las resoluciones y credenciales a los diferentes alcaldes de centros poblados. Bueno, sí, ya como tú has visto, pues no se han hecho presente la invitación que ha hecho la Municipalidad Provincial de Escope para la proclamación, cumpliendo ya el cronograma de la ordenanza municipal. Ya se les hizo la entrega de los credenciales respectivos, estos serían los electos, ya están aptos a coordinar con los alcaldes de los centros poblados salientes para la entrega de la partida de cargos con la conformación de su comisión de transferencia. Ahora, ¿qué pasa con los personas o ciudadanos, personeros legales de Chiclín, de Aroma y Sausal respecto a la apelación de este proceso electoral? Bueno, ya es un poco, porque se le ha dejado a cada centro poblado del fallo que ha salido del Poder Judicial sobre la medida cautelada. No, no, los personeros legales han impugnado este proceso electoral a la comisión. Bueno, el único es Chiclín que se le ha dado a contestación por el intermedio del Comité Electoral, ¿no? La primera instancia del Comité Electoral lo ha declarado impugnado, ¿no? Y parece que ahí no me ha quedado porque ya esto se ha aplicado... ¿Cuándo se le ha notificado? Bueno, ese trabajo lo hace el Comité Electoral, ¿no? Porque la comisión... Tenemos conocimiento que hoy día ha planteado la apelación de ese fallo. Desconozco, ¿no? O sea, todavía no está en mis manos, o quizá lo han ingresado por mes de parte porque ya las apelaciones las ve el Consejo Municipal, ¿no? Pero en todo caso, ¿por qué se ha proclamado si está en un proceso de apelación? Quizás porque Secretaría no ha comunicado nada, ¿no? Si ha ingresado por mes de parte o nos han notificado, ingresa por Secretaría General, ¿no? Hoy día nosotros vamos a estar en Secretaría coordinando con los números de resolución y con los sellos y la firma del alcalde y no ha comunicado... Según el personero legal de Chiclín manifiesta que ha sido notificado el día jueves y tiene tres días de plazo para la apelación. O sea, todavía los tres días se cumplen el día de mañana. Claro, nosotros siguiendo el cronograma, ¿no? ¿Qué pasaría si el Consejo Municipal le da favorable a esa impugnación, o sea, esta proclamación quedaría inválida? Por eso digo, ¿no? Y eso dependería del Consejo Municipal. Ya en nuestras manos ya no está esa apelación por motivo de que la misma ordenanza dice que la apelación después del cronograma electoral lo ve el Consejo Municipal. ¿El Consejo Municipal, de acuerdo a los sustentos, puede declarar la nulidad de la proclamación de Chiclín? Claro, si ellos ven que está bien sustentado, de acuerdo a la ley, ¿no? El Consejo tomará sus acciones, ¿no? Nosotros, como puedo repetir, hemos cumplido el cronograma de la ordenanza, ¿no? Que hoy día, 17, deberíamos cumplir con la proclamación, ¿no? Ok.